Hola amigos de Viva Básquet, mi nombre es Giovanni García de Mamba Basketball. Bienvenidos a las cápsulas de training. En este video trabajaremos con 5 ejercicios para calentar antes de juego. ¡Suscríbete al canal! Estos fueron nuestros ejercicios de calentamiento express. Recuerden que lo pueden hacer por repeticiones o tiempo. Sigan las cápsulas de training todos los jueves en Viva Básquet.